Un total de cuatro cachorros de lince ibérico han nacido este sábado en el centro de cría de la Cebuche, en el Parque Nacional de Doñana, en el segundo parto ocurrido este año. En concreto, estos cachorros son hijos de Brisa, hembra de la primera camada nacida en cautividad en el 2005. Según ha informado en su página de Facebook el programa de cría en cautividad de la especie, Brisa rompió aguas sobre las 5,30 horas, y ha parido a los cuatro cachorros entre las 6,18 y las 8,10 horas. Con el cuarto y último cachorro Brisa se ha sentido algo exhausta y ha tardado un poco en acicalarlo, pero finalmente lo ha atendido perfectamente. Así las cosas, la hembra está tranquila en la paridera exterior con sus cachorros, los cuales están tranquilos y mamando sin problemas. Este es el segundo parto del centro después de que hace casi cuatro semanas Adelfa diera a luz a otro cachorro de lince ibérico.